El At-At es vulnerable a los ataques rebeldes, proténgalo. Es hora de cazar. ¡Vamos! 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 ¡Murirás! Se asenta una presa. Huiré a Dioxys. ¡Murirás! Muere. Espérase a la presa. Chubata. Esta será una cacería interesante. Voy a vigilar. Otra recompensa para la vista. Solo verá la oscuridad. ¡Te destruiré! ¡Murirás asfixiado! ¡Pronto! ¡Te dejarás de existir! ¡Te voy a despellevar! ¡Murirás asfixiado! ¡Murirás asfixiado! ¡Murirás asfixiado! ¡Murirás asfixiado! ¡Pero es lo que hay! ¡Murirás asfixiado! ¡Murirás asfixiado! ¡Murirás asfixiado! ¡No lo dirás! ¡Te aniquilaré! Otra presa cazada. ¡Mueve! 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 Una caza perfecta. Es luna de matar. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sulfer! ¡Mueve! Diosito. ¡Rirasamelia! ¡Haddyan! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de que mueras! ¡Muelo, muérete! ¡Te voy a destruir! ¡Así nunca tienes la espalda! ¡No podrás esconderte! ¡No hay dónde esconderse! ¡No podrás esconderse! ¡In long run! ¡Esperado! ¡No podrás esconderse! ¡Este es tu señor! ¡¿Cuánto tiempo aguantas sin esperar! ¿Te voy a hacer pedazos? ¡Ya vienen! Yo haré sufrir y voy a destrozar ¡No, no! Ores, un de la vida Un de la misericordia ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se hace tanto fin! ¡Va, Sassandra! ¡Y aquí va a tu la hora! ¡Esse la misma parte! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! No hay escapatoria. No hay escapatoria. Te ahogarás en dioses. No quedará nada de ti. Me voy a cazar. Buena muerte. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. ¡Destruza! Voy a hacer algo pisado. No tienes escapatoria. Huele a dióxis. ¡Ataño orbital! ¡A cubierto! ¡Más les vale! ¡Cúbrese! ¡No le has asfixiado! ¡Ataño orbital rebelde! ¡Ataño orbital! ¡Ataño orbital rebelde! ¡No le has asfixiado! ¡No le has asfixiado! ¡No le has asfixiado! Oye, Lluís, lo que es lo que nos stop. La muerte te espera No pararías para la puntaza No llace de sangre No siento dolor Corran a esconderse No llace de sangre 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 No llace de sangre